Si al batir del olvido estás, y cansado de empezar a encargar, Cristo no se ama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo no se ama. Delante su trono, el Padre te residirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y besar, ven a él ya no estres más, Cristo no se ama. Trato la princesa dará, nueva vida Jesús te dará, Cristo no se ama. Delante su trono, el Padre te residirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te residirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te residirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te residirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestro Padre. Canta aleluya, Cristo vive Nadie es más grande, solo en el Señor Canta aleluya, Cristo vive Oh cuan hermoso, es nuestro sábado Canta aleluya, Cristo vive Nadie es más grande, solo en el Señor Canta aleluya, Cristo vive Canta aleluya, Cristo vive Canta aleluya, Cristo vive Canta aleluya, Cristo vive